¿Escucharon? ¿Escucharon interesadas? ¿Viste el video ese de las interesadas? ¿Querés venir a tomar algo? No, no, está con una bicicleta. Bueno, mal ahí. Agarra la llave, se sube al Ferrari. Una lástima. Ay, sí, al final sí. No, no se va con interesadas. Tenés que hacer eso porque con el semiruga. Me encanta. Es ese video. ¡Ay, es tremendo! Mirá lo que te perdiste. Mirá lo que te perdiste de subirte al semiruga, boluda. Mirá lo que te perdiste. ¿Quién quiere igual? ¿Te pensaste que íbamos a dar una vuelta en un macerati? ¡No! Te perdiste de ser uruga. Así. Así. Y te pones el casco que lo tenés ahí siempre. Me pongo el casco. Disculpame, pero tengo que ir a una recreación de la Segunda Guerra Mundial. Me pongo el casco. Arranco. No, no, no. Y le tiro todo el gasoil. Todo el gasoil en la cara. Ahí tenés maquillaje. Toma. Y le digo... Una frase de guerra. Aborto, misión. No, no, no.